Estamos transmitiendo en vivo y directo. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos transmisiendo. Ahora sí vamos a entrevistar al presidente electo de la comunidad de Curanco. Señor Teráforo, muy buenos días. Ahora usted es el nuevo presidente de la comunidad de Curanco y creo que tiene un reto muy importante que cumplir para la satisfacción de la comunidad de Curanco. Sus primeras palabras para su comunidad de Curanco. Bueno, nada, agradecer a quienes, cuantos hayan confiado en mi persona. Y nada, bueno, ¿qué puedo decir? Solamente trabajar de la mano con todas las autoridades locales, con las autoridades comunales y en bien de la comunidad. Para cada uno de nosotros, por el bienestar de cada comunero, darle su lugar, su espacio a cada comunero, para que de esa manera podamos salir adelante como comunidad. Bueno, señor presidente, hemos escuchado claramente el pedido de uno de su junta directiva. Lo que piden es ya ser autónomos y para lo cual usted tendrá que solicitar inmediatamente, no pasando cinco días, un documento a la comunidad campesina de Antabama para que puedan hacer el desigamiento y luego ustedes independenciarse, ¿no es así? Claro, mira, los documentos ya estén encaminados, ¿no? Solamente ahorita reunirnos entre las autoridades y bien de salir de esto, porque yo creo que ya no hay otro camino que decir o cambiar de ideas, porque el camino a la autonomía está tomado y es una decisión del pueblo, ¿no? Y para adelante no más. Muy bien, sinceramente felicitarlo, pero hay muchas cosas que hay que ver. Ustedes tienen una empresa minera que está explorando, está en explotación. Supuestamente van a tener que tratar y dar el visto bueno en una asamblea comunal, no solamente a nivel de Curanco, sino también a nivel provincial, porque ya esto no pertenece solamente a Curanco, sino a nivel provincial. ¿No es así? ¿Cuál es su pensamiento? Lo que es cuestión de la mina. Exacto. Bueno, dialogar más que todo, ¿no? Porque ahorita también depende mucho, no solamente de mí, sino de las autoridades que me conforman y del pueblo en general también. Yo creo que eso es algo importante, algo positivo, porque primero hay que ponerlo a la población por delante y dejar de ser autónomos o que lo saberán todos. Agradecerle por la entrevista, si alguna más quería, alguna cosa más quería agregar. No nada, solamente agradecer nuevamente a quienes hayan confiado en mi persona, a mi comunidad, pero a quienes no también, igual estamos de la mano para trabajar todos en conjunto, por nuestra comunidad que es Curanco. Muy bien, agradecerle de muchas maneras y, sinceramente, éxitos en su gestión y ojalá que de aquí de dos años se haya logrado los propósitos que quiere la comunidad. Muchas gracias. Gracias, señor conductor de Raya Tabamba. Muy bien, amigos, seguimos nosotros, vamos a tratar de entrevistar aún a las personas que han asistido. ¿Qué les parece la nueva autoridad? Por acá, creo acá, hay alguien que está. A ver, a nuestro amigo. Amigo, muy buenos días. Muy buenos días, amigo. ¿Cómo está usted? Bueno, ¿qué le ha parecido la juramentación? ¿Qué confianza tiene usted en el presidente comunal que ahorita acaba de juramentar? Sí, justamente, felicitarle una vez más, como muchacho joven, emprendedor de la comunidad, si realmente se ha dado la confianza. Entonces, esperando que nosotros siempre que trabaje, y nosotros también como jóvenes también, vamos a tener que apoyar de mano para su mejor gestión. En cualquier trabajo que se programe, en cualquier actividad que se programe, nosotros siempre, como comuneros, estamos allí comprometidos con nuestra comunidad. Muy bien, ¿cuál sería su pedido principal ahorita al presidente de la comunidad de Curanco? Bueno, a nosotros lo que pasa es principal, cuando nos falta esa oportunidad, que bien ha manifestado el señor presidente, eso no es su primer trabajo. Siempre yo también, como me han sido, yo también he sido parte de la otra lista, es también estar en nuestro plan de trabajo, digamos, el disminuyente de la comunidad. Porque, mira, es bien cierto que la comunidad de Curanco es que hacemos muchas cosas, porque no tenemos una administración legal, lo que es territorial todo, ojalá, ahora que se logre, pero durante dos años. Muy bien, muy bien, sinceramente felicitarlo a usted, entonces hay que apoyarlo, hay que unirnos uno solo, no hay diferencias en nada. Hay que hacer más fuerza para poder lograr lo que es la autonomía de las noches. Muy bien, ahora yo quiero hacerle una pregunta a nivel nacional, usted sabe muy bien de que el día 4 de enero comenzamos con el paro, con el paro indefinido, que en verdad ya nos han declarado un estado de emergencia a todo el Perú, por un mes y a Purimax por dos meses, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es su opinión? ¿Apoyar o no apoyar? ¿O simplemente hacer la marcha por la paz? No, siempre en todo, nosotros como comunidad también, como personas, debemos estar apoyando siempre esto. A esto podemos agregarnos los acontecimientos que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Totalmente, pero todo el pueblo no está de acuerdo con la señora Martina Monoarte, entonces nosotros también como comunidad, como una organización comunal, vamos a tener que apoyarle también, en todo nivel, en todo acto que se va a hacerse. Muy bien, entonces hay que poner fuerza y mano, hay que hacer un solo puño, porque de lo contrario, todas estas luchas, todas estas muertes que ha habido en Ayacucho, en Andabuelas, se harían en vano, ¿no le parece? Se harían en vano, justamente. Nosotros también como antabambinos, en cuestión de como buranquinos, nosotros tenemos que estar ahí también apoyándonos, no podemos ser reajinos de lo que está sucediendo acá. Entonces, estamos de acuerdo de viajar a la capital de la República para hacer el golpe de Estado al Congreso, porque toda obstrucción es el Congreso, no Dina Boluarte. Si a Dina Boluarte lo vacamos, el Congreso se quede, haría pues, William Zapata se haría presidente y sería peor. Por eso primero tenemos que golpear el Congreso y luego a Dina Boluarte, ¿no es así? Sí, es así, señor Alfredo, como usted lo manifiesta. Nosotros, como jóvenes también, estamos aptos para ir hasta la ciudad de Lima. Normalmente no hay problema, hay una organización que debe nacer de todas las comunidades, sea de llames de Curanco, de Chuñoacho, de Moyoco, de Antabamba. Hay jóvenes, realmente, y eso tiene que transformar, y eso tiene que viajar hasta la ciudad de Lima. Muchas gracias. ¿Alguna más que agregar? Bueno, por un momento, una vez más, pues, también felicitarle a usted por la entrevista que nos está haciendo, pues, creo que usted como periodista también, aparte de la radio de Antabamba, es lo correcto que le hagan por trabajar, ¿no? Que bien, por la nuestra gente, que nos está viendo algo transparente, algo legal, que todo el pueblo que realmente se entere de lo que está pasando, ¿cierto? Que es la posibilidad de estar haciendo la documentación, que es el presidente de la Comunidad de Curanco, que bien, que bien transmitirle a mí, una vez más, felicitarle y agradecerle a usted. Muchas gracias. Agradecerle a usted por el espacio que nos brinda. A ver, tenemos, creo, acá al nuevo, al ex, bueno, al que fue candidato también a la Comunidad de Curanco. ¿Ah? ¿Ah? No, no. Bueno, a ver, mi amigo, muy buenos días. ¿Cómo le ha parecido la documentación del Consejo Directivo de Curanco el día de hoy? Muchas gracias, ante todo, señor Freddy, conductor de Radio Antabamba, que alcanza las ondas de esta radio hasta donde... A nivel de nuestra provincia. Ante todo... Estamos a nivel internacional, por si acaso. Muy buenos días. Sabe de recomendar, felicitar y recomendar al nuevo directivo, en vista de que están excluidos entre joven... en mente joven y mente capaz de viejos, intercalados, y creo que van a hacer ese trabajo para el bien de la comunidad de Coranco. Lo que nosotros queremos, sugiero a nuestra nueva directiva comunal, encabezada por nuestro hermano Talésforo Barrenga y sus miembros integrantes de la directiva, de que se debe trabajar positivamente, anémicamente, para cada uno de nosotros de la sociedad Coranco-Antabamba. En primer lugar, nos encontramos con problemas muy graves a nivel nacional de nuestra República Perú y, ¿por qué no, Coranco-Antabamba? Podemos ser un ejemplo de mostrar, de obtener a ciertas empresas transnacionales que están dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra provincia, dentro de nuestra turismo. Ejemplo, ¿por qué no? Tenemos una empresa, Frasnillo es una empresa transnacional, que le está situado a su antojo hace el 99% en nuestra comunidad de Coranco-Antabamba. Igualmente en Mollojo, ¿no? Igualmente en los demás distritos. Entonces, para desterrar a estas empresas transnacionales que están ubicados o están visitados dentro de nuestra República Perú, ejemplo, debemos ser Coranco-Antabamba para exonerar o para deteriorar todos estos contratos que hemos tenido a nivel de nuestra comunidad, Coranco-Antabamba-Papurima y Perú. De esa manera sienten estos de la derecha de los congresos, de la presidenta de la República, Dina Bularte y los demás. ¿Qué de esa manera sería, me parece, señor Freddy, y señores oyentes de la radio Antabamba, que de esa manera podemos dar este nuestro aporte, Coranco, ¿por qué no? Con esta fuente nueva, con esta directiva nueva que vamos a tener. Señor Freddy. Muy bien, agradecerle por la entrevista, pero uno no comparto. Exonerar es dejar que ellos lleven lo nuestro. Lo que hay que decir es que ellos contribuyan para la comunidad con todo lo que es posible. Aportar, exonerar es de que se lleve. Por eso le digo, ¿no? Me refiero a la palabra de eso, es derogar los contratos. Derogar los contratos que hemos tenido en Coranco, por ejemplo. Por ejemplo, Molloco con la mina Molleverde, Antabamba con la municipalidad. Todos esos contratos hay que derogar. Hay que derogar. Hay que, señor Vicente, hay que unirnos todos, no solamente Coranco, porque Coranco somos solamente 160, así que seamos 200, pero si vamos a ir unos 500, 200, cualquier institución nos va a tener que respetar. Y eso es lo que tenemos que hacer, la unión. La unión hace fuerza, dice uno, ¿entra? Son unidos a nivel de la comunidad, en la provincia, y la región, ¿por qué no? Eso es a lo que me refiero. Recomiendo al señor presidente del nuevo directivo a partir de 2023 a 2024, el señor teléfono Barraín. Muchas gracias por la entrevista, gracias. Bueno, parece que se va a hacer el brindes de honor al nuevo, al nuevo, al nuevo presidente de la comunidad Coranco, al señor teléfono, que el día de hoy es con toda su junta directiva. A ver, vamos a ver, acérquense, 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 por favor, quítense la prenda de la cabeza. Bueno, señores, me voy a darme el honor de hacer este brindis por esta nueva junta directiva, que en verdad, creo, va a velar el interés y el beneficio de toda la comunidad, no solamente la comunidad de Coranco, sino de la provincia de Antabamba. Y para ello, para lograr todos esos objetivos, hay que unirnos. La unión hace fuerza, porque si vamos a ir cada uno por nuestro sitio, nunca vamos a lograr lo que en verdad se propone la comunidad de Coranco. Señores directivos, señores socios de esta comunidad de Coranco, es un placer brindar este brindis para que ustedes puedan lograr todos los objetivos que hayan, sobre todo, la junta directiva de la comunidad de Coranco 2023-2024. Un saludo por este año nuevo y al mismo tiempo por esta junta directiva. Un saludo arriba, abajo, al medio, adentro. Bueno, mis amigos, hemos hecho ya la programación correspondiente para la comunidad de Coranco con toda la junta directiva, que han hecho ya el brindis de honor y nosotros los vamos a retirar, tenemos que ir a la juramentación del alcalde provincial. Muy buenos días para todo el público oyente y televidente de Radio Antabamba, que está a nivel nacional e internacional. Gracias.